Y si Voy a presentar a la que dice que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que merece un papel en sociedad Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Sé ya la que siempre está dispuesta a ser mi convidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Y que solo es mío Ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entrogamos ignorando de este mundo el que te dirá Mi nuevo amor Que en nuestra noche de pasión hace derroche Mientras tú llenas mi existencia de mi noche Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi convidente Y no pide quincena la chuparra Contraste con tu cruel indiferencia Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Y no pide quincena la chuparra Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar constante con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando de este mundo el que te dirá Mi nuevo amor De nuestra noche de pasión hace derroche Mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón